Bienvenida a Inspiración Hispana, con su anfitriona, Marcela Arenas. Hola, bienvenida a sus nuevos episodios de Inspiración Hispana. Soy su anfitriona Marcela Arenas de Hispana Realizada. Todos los jueves les traemos la historia de inspiración de una hispana inmigrante y hoy tengo el placer y el honor de tener a una compatriota a quien tuve la oportunidad de entrevistar en un programa de radio, Beatriz de Irizarry. Beatriz, bienvenida. Gracias Marcela por tenerme de nuevo en uno de estos espacios que me gustan tanto. ¿Por qué te viniste a los Estados Unidos? Por culpa, como muchas, del amor. Marcela, yo estoy viviendo mis nunca jamases. Yo dije que nunca me iba a ir, que nunca iba a la carrera, la familia. Y el amor me indicó lo contrario. Vine por un periodo de solo dos años y voy a cumplir 20 este año. Qué amor, definitivamente ese era el hombre de tu vida. Sí. ¿Qué tanto cambiaste como mujer durante el proceso de inmigración? Del cielo a la tierra. Déjame decirte, yo tuve una carrera en arquitectura en la que tuve un éxito relativo. Llegué a los Estados Unidos empoderada con el propósito de buscar algo en mi profesión y no lo encontré. Lo que me sabía no aplicaba para nada en el contexto de los Estados Unidos. Y tenía un hobby que era la joyería, un hobby de toda la vida. Y un día desesperadamente dije, necesito un trabajo o esta mujer va a permutar en algo indeseable. Y mi esposo dijo, tengo un amigo de un amigo italiano que tiene una joyería, ¿por qué no empiezas por ahí? Y empecé en algo temporal que se volvió una carrera de toda la vida. Es una linda profesión lo que haces, diseñar joyas. Y fuera de eso, eres autora, escritora también. Pero de eso vamos a hablar en unos minutos. ¿Cuáles son los miedos que invaden a una hispana emigrante cuando decide dejar todo atrás y volver a comenzar? Bueno, lo más duro es dejar la familia. Esa es una cosa que desgarra el corazón y uno aprende a vivir con eso. Dejar mi profesión también fue muy difícil, Marcia. Yo empecé una cosa temporal que me terminó fascinando. Cuando ya estaba muy metida dije, bueno, si voy a hacer esto lo vamos a hacer bien. Entonces no he parado de estudiar y certificarme en esas cosas. Pero pensar que de pronto la vida anterior fue un desperdicio es una cosa difícil de manejar. ¿Qué otros miedos? El vivir permanentemente de si me voy y me quedo, por ejemplo. Ese fue un dilema de muchos años hasta que llegaron los niños, los bebés. Y uno toma una decisión definitiva de dónde van a crecer los niños. De arquitecta. Hablemos un poco de ese paso, de algo que te apasionaba, que era la arquitectura. Ahora ser gemóloga y diseñadora de joyas. Y también escritora. No puedo dejar eso atrás. Una mujer multifacética. ¿Cómo ha sido esa transición profesional? Joyera siempre he sido, Marcia. Te confieso, yo desde niña era visca. De pequeña, entonces mis papás, tratando de hacer todo lo que estaba a su alcance, me ponían a ensartar collares. Era un esfuerzo increíble el poder ensartar en el huequito de la mitad con los ojos viscos. Entonces el apego a la joyería siempre he estado ahí. Fue mi hobby en Colombia. Cuando me volví una profesional, me aislé un poquito de mi cosa creativa. Yo sé que sin crear no sé vivir y mientras más me invento, más feliz soy. Se me ocurrió, tenía 28 años cuando se me ocurrió que yo quería hacer joyería y aprendí a hacer joyas en el banco, a manipular los metales, a quemarme, a lijar y ese tipo de cosas. Y era un hobby paralelo a mi carrera, que jamás pensé que se fuera a volver esto. Llegué a los Estados Unidos y como te digo, de la noche a la mañana dije, trabajo en lo que sea porque yo soy así. Y entré en un mundo que es inmenso en este país y que yo no conocía una juguetería para una mujer adulta. Y dije, aquí me quedo. Es lo mismo, es diseño a una escala distinta, es una carrera también social, intervienes mucho con la gente. El apego emocional a las joyas es una cosa lindísima y quizás lo que más me gusta a mí de mi carrera. Cada pieza que diseño tiene una historia muy bonita, se hace con un propósito, dura más que la arquitectura, algunas veces. He trabajado con joyas que tienen 100 años, 150, es una cosa bella. Hablando de joyas, ¿en qué te inspiras para crear una pieza que hará resaltar la belleza o quizás atributos específicos de aquella persona que la use? Hay varias cosas, hay mucho de psicología. Marci, yo a todo el mundo le pregunto su signo astral para empezar a mirar qué es lo que quieren. Hay una historia de amor, la gran mayoría de los casos es una historia de dolor. Yo trabajo mucho con piezas que se pasan de generación en generación, que se muere su madre y la hija lo quiere usar. Analizo mucho el físico de las personas, si nos quedan bien los aretes cortos, los aretes largos. Si queremos esconder la arruga, no la queremos esconder. Si los dedos son gorditos, nos conviene más una pieza que sea alargada y no que los haga ver más chatos. Los colores, hay gente que le gusta mucho un color, por ejemplo, el oro rosado. Es muy popular en los últimos 3, 4 años. A mí me encanta el oro rosado. Se ve horroroso en mi test. La gente va y se lo mide y de pronto dicen, uy, no, esto no es conmigo. Entonces, nuestro color de piel también interfiere mucho con si una joya te va a ayudar a verte más radiante o no. ¿Qué legado deseas dejar en tus hijos? Bueno, tú tienes una hija hermosísima, súper talentosa, cantante, compositora también. Y un hijo que también como que va por ese camino de arte y pintura. ¿Qué legado le quieres dejar a ellos dos? Bueno, el más importante es que para nosotros el arte es terapia, ¿no? Tenemos unos genes ahí. Cuando uno es artista tiene que desahogarlo. Como tú con tu profesión, Marcia. A ti te encanta conectar y ayudar y todas esas cosas. El libro y mi negocio. Yo tengo mi negocio chiquitico y a través de él hago todo lo que hago. Es una forma de enseñarles a ellos a ser independientes y a tratar por todos lados. Esa es una historia de mi vida en este país. Yo tenía un plan y estoy viviendo el que no era. Y me fascina. Y aceptar segundas oportunidades. De si van a hacer una cosa, la hacen con toda y la hacemos bien y cómo podemos ser mejor. Y ese es un poco el legado de los niños y adorar sus dos culturas. Es un poco la esencia del libro. Pero somos unos seres humanos especiales. Nosotros vivimos partidos por la mitad. Medio día hablamos inglés. Medio día hablamos español. Comemos hamburguesas por la noche. Arrepas por la mañana. Y hay que reconocerse que eso es uno. Y es una cosa muy valiosa y muy especial. Es que no tiene que ver mucho esta pregunta. Pero te digo que no la tenía planeada. Pero al escucharte se me vino al corazón como madre. Que eres de dos muchachos jóvenes. Tu hija debe tener unos 14, 15 años. Sí, 14. El Salvador tiene 11. Acaba de cumplir. Son dos adolescentes. Y tú eres la manager de ella. ¿Cómo has podido apoyar la carrera artística de tu hija? ¿De qué manera aquellos padres o madres que ven que sus hijos tienen talentos artísticos? ¿Cómo puede una madre apoyar a su hijo o a su hija a desarrollar y a perseguir ese sueño de ese hijo? Hay que, ¿cómo lo traduzco en inglés? Aquí dicen que talento es un esfuerzo de equipo. El talento es un trabajo de equipo. Hay que invertir, Marci. Y hay que tener paciencia. María Paz todavía no cree que de los videos que tenía a los cuatro años nosotros le tuviéramos esa fe a ella. Pero empezaron, la gente empieza a reconocer y uno empieza a cultivar, a echarle agüita a la matica, averiguar, apoyarse mucho de otros padres, hacer prueba y error. ¿Me funciona este maestro o no me funciona? ¿Vamos a clases de canto o no? ¿El piano no es lo mío, mamá? Yo solo quiero cantar. Hemos hecho audiciones, nos han rechazado. Es una cosa de esfuerzo y de creer y de promoverlos a ciegas y sacarlos adelante. ¿Qué consigues diferente cada vez que vas a Colombia? ¿Qué ves que es diferente en nuestro país? ¿Es el mismo país que dejaste? ¿Cómo es tu experiencia cuando viajas a Colombia? Es tan delicioso ir a Colombia y el año pasado no pude ir y me siento como que no me dieron el oxígeno de ese amor que siempre está allá. Bueno, últimamente los siento, los siento muy guerreros, Marce. La gente está cansada, tú sabes, está aburrida. O sea, preguntan, tenemos pico y placa, por ejemplo, en Bogotá y salen a pelear desde que se sientan en el carro. Pero el cariño de Colombia es una cosa muy deliciosa. La forma como lo consienten a uno. Yo voy y vuelvo cada año y es como si no hubiera nada pendiente, como si uno hubiera desayunado con la misma persona el día anterior. Comparto esa perspectiva porque a mí me pasa lo mismo. Treinta, treinta y un años acá y todavía siento que voy a casa. Sí. Porque nunca me fui. La gente cree que uno está loco viviendo acá porque es un, es una vida esforzada de otra manera, ¿no? Pero a Colombia la disfruto mucho, la simpleza, el calor humano, nuestra comida, la chismografiadera. Es una cosa deliciosa, sí. La rumba. Sí. Para todos hacemos fiesta, no importa. Muevan la silla y la fiesta que vamos a bailar. Sabes que mi padre, que en paz descanse, decía que el sueño americano era que vivíamos con sueño de tanto trabajar. Que es el sueño americano. Sí, tiene mucha razón a veces. Entonces, hablemos de tu libro, ¿cuál es tu frase, la frase que más te gusta en B. Bush, entre dos mundos? La frase es, es la dedicatoria del principio cuando dice que la vida viene llena de tropiezos, Marce. Uno a veces empieza con esta lucha de ser feliz y de realizarse y todas esas cosas y es, y son escalones, a veces tropiezos y hay que, hay que asumir las vicisitudes. Y el amor, que no es una cosa fácil, el amor entre hombre y mujer no es una cosa fácil, el amor entre miembros de la familia no es fácil, pero, pero así es ese amor que perdona y que se esfuerza. Es una cosa que lo saca uno muy adelante. Y lo otro es la, la solidaridad de género. Yo insisto en que a veces a nosotras se nos olvida que el parche entre amigas es lo que nos saca adelante y yo creo que tú a través de tus programas lo tienes clarísimo. Y es el cuento de las abejas y de trabajar por la colmena y de si vamos a hacer algo que sea dulce y que sirva para hacerle bien a la humanidad. Sí, esos son como los, los dos mensajes, más muchos otros, ¿no? La, la diferencia entre géneros. Yo tengo, mi marido y yo somos polos opuestos. Tengo un niño y una niña que en cambio también salieron polos opuestos. Y nuestra vida es, no solo los dos mundos de dos culturas distintas, sino aceptar esa diferencia de género, que en realidad somos muy distintos. Y hay, hay, hay que apoyarnos en lugar de, de batallar porque el uno y el otro haga lo que nosotros queremos que haga. ¡Qué lindo mensaje! Sí. ¿Dónde podemos conseguir ese libro tan maravilloso? Entonces, ese libro, bueno, lo primero es que fue autopublicado por aquí, que es un gran logro. Lo consiguen a través de Amazon internacionalmente, está en Barnes & Noble, en Target, en Walmart. Lo pueden pedir en su versión de papel o en la, o en la versión digital. Están en todas partes. Sí. Si fueras a escribir otro libro, me imagino que ya lo tienes pensado. Ya, ya. Si nos quieren dar un adelanto de qué historia nos vas a contar. Les voy, ya, ya va por la mitad a Marce y la inspiración es el año pasado que tuvimos. Yo, gracias a esta entrevista, me estaba acordando que hace un año exactamente hicimos la otra entrevista y yo iba, ¡puf! como volador sin palo, con millones de proyectos y de pronto todo se paró intempestivamente. Y el segundo libro es sobre la cuarentena, lo que vivimos. Yo me inspiro mucho en lo que sienten mis niños y lo que preguntan, que son preguntas realmente trascendentales. En el segundo libro es menos dulce, es más duro, me meto con temas políticos, me meto con Colombia, me meto con las preguntas que hacen ellos sobre la drogadicción. Todo en dichos términos de cuentos de hadas, ¿no? Siempre hay esa doble perspectiva de esto es un cuento de hadas o es la realidad o qué está pasando. Pero de eso estoy hablando, de lo que vivimos el año pasado, que fue muy difícil. ¿Cuándo podemos esperar ese maravilloso libro? Cuando lo termine, es difícil porque la escritura escribo cuando me desvelo, Marce, o en la noche o muy temprano por la mañana. Mientras hago todo lo demás, espero terminarlo este año, pero no prometo nada. ¿Te consideras una hispana realizada? Me considero una hispana realizada, sí. Sí, curiosamente, después de todas las aspiraciones profesionales que tengo y que he tenido, la maternidad es lo que más feliz me ha hecho en mi vida. Y me ha ayudado a encontrar un balance y unas prioridades y unas perspectivas en la vida que son primorosas. Bueno, para conocerte mejor, respóndenos en breve. ¿Cuál es tu gema favorita para crear joyas? La esmeralda. ¡Mira! Bueno, lo primero es que en realidad las esmeraldas de Colombia son las esmeraldas más famosas, más deseadas y más hermosas del mundo. Entonces, con el deseo de promover mi tierra y las esmeraldas, pues las he importado, las he vendido, trabajo con ellas y ese tipo de cosas. Se parecen a nosotros las colombianas porque ellas son muy hermosas, pero son criaturas delicadas. A ellas hay que tratarlas con cariño porque se rompen con mucha facilidad. Te cuento que no habíamos hablado antes de la entrevista. Dije, me voy a poner una pieza colombiana, que tenga esmeraldas. ¡Ajá! Me hace feliz, qué maravilla. ¿Oro, plata, acero u otro material para moldear? ¿Cuál te gusta más? Oro. El oro es mi material favorito. Manipular los metales es fascinante. Se siente uno que tiene como un poder divino y además si uno no los trata con cariños, ellos no hacen lo que uno quiere que haga. Entonces hay que seguir un procedimiento. Es como enamorar a un hombre y a una mujer. Si uno no lo hace, no lo hace bien. Ellos no reaccionan de la forma indicada. Y el oro es un material hermoso. Yo todavía no he podido contestar por qué la fascinación de la humanidad por los metales preciosos. Pero a la hora de trabajar con él en el banco, de hacer el oro blanco, rosado o dejarlo amarillo, es un material muy flexible y muy hermoso. ¿Qué lección te ha dejado la pandemia? Todavía me las está dando. ¿Qué humanos somos y en el mundo andamos? Que hay que ser muy humildes en esta vida con lo que hemos podido alcanzar. Hay una palabra que me resisto a quererla porque significa un esfuerzo que es reinventarse. Y en el libro hablé un poquito de eso cuando yo había creído que la reinvención era cosa del pasado. Y el año pasado tuve unos desafíos profesionales y en lo personal, enseñándole a los niños en casa, con unos diagnósticos médicos complicados, que me hicieron entender lecciones de la vida muy valiosas, Marce. Trabajar el doble de lo que hubiera trabajado antes en mi vida, dedicarme mucho a mi familia y a los niños. Pero todavía, todavía es pesado, todavía estamos saliendo de ahí. Sí, todavía estamos en el proceso, esto no termina. ¿Cuál es tu mantra o lema de vida? De para atrás ni para tomar impulso. Y hay otro que es heredado a mi suegro y que se lo repito mucho a los niños, que es que hay que hacer la tarea. Estando quietos no va a pasar nada. A veces uno se pone triste y se para y se bloquea y con todas las situaciones, pero si uno pone una rodita a caminar, empiezan a pasar cosas mágicas. Es como seguir el, como en la joyería, bueno, ya estoy aquí, ¿qué voy a hacer? Aprendamos más y aprendamos más. Y siga y se va, y va, van dando la cosa. Hay que moverse para que las cosas fluyan, digo yo. ¿Cuál es tu mensaje de inspiración para el hispano emigrante? Yo les quiero decir que somos maravillosas, que se sientan orgullosas de lo que son y de esas dos culturas que llevan en el alma. En el libro yo digo que padecemos y a la vez nos gozamos una cosa que se llama el síndrome de bipolaridad cultural a síntoma. Y eso es una cosa bella. Ser madre en los Estados Unidos es una cosa difícil, es una cosa solitaria, pero nos hace grandes. Hay que trabajar un poquito más, pero a veces se encuentra una inspiración en eso de ser madre. Ser madre a mí me cambió y me ayudó a buscar todos esos otros caminos y cómo manejo el horario y cómo hago esto y cómo me invento y cómo inspiro a los niños. Entonces las invito a seguir adelante, a saber que somos guerreras, que tenemos esa gracia y ese picante y ese sentido del humor. Y ese sería mi mensaje, Marcela. ¿Algo más que te gustaría agregar? Yo te quiero dar las gracias a ti, porque el año pasado fuiste una compañía virtual invaluable en mi vida. Gracias por ser de gran inspiración y de gran ejemplo para otras. Definitivamente escribir un libro, ser arquitecta, diseñar joyas, apoyar y ser la manager de tus hijos, de tu hija que canta y a propósito la tienen que escuchar porque tiene un talento y fuera de eso es una niña hermosísima, súper dulce, la tienen que seguir, acaba de lanzar su nuevo sencillo, ¿correcto? Sí, el nuevo sencillo se llama, es en inglés, se llama ITLU, que es una abreviación de I think I'm in love with you. Es lo que piensa una niña de 14 años que no tiene ni idea, que es el amor, pero se lo imagina. Y estamos grabando la canción que más me llega al alma porque es que se me escurren las lágrimas cada vez que la oigo, que se llama Te Necesito. Es en inglés y en español, sí. Qué lindo, wow. Y es una canción muy nostálgica de cuando uno no puede estar con las personas que quiere porque se han ido al cielo, porque están en Colombia, porque estamos en pandemia, entonces tienen que estar pendientes. Yo las mantengo informadas, es una cosa bella. ¿Va a salir este año o...? Va a salir, ella cumple 15 años el 28 de marzo y el objetivo es lanzarla, porque no va a haber fiesta de quinceañera, desafortunadamente, el objetivo es lanzarla para la fecha de su cumpleaños. ¡Qué bonita idea! Me imagino que van a ser un evento virtual. Sí, no sé cómo, pero no lo inventaremos, sí. Beatriz, regálanos tus redes, por favor. Como les digo, tengo varias personalidades. A Beatriz la joyera la encuentran en Facebook como Beatriz de Irizarry Buendía, con el nombre completico, en Instagram como Beatriz de Irizarry. La escritora la encuentran como en Bebush Press en Instagram o en Bebush. Les voy a mostrar cómo se escribe. Es mi nombre resumido. Yo originalmente soy Beatriz Eugenia Buendía Schlenker y la abreviación de ese nombre, el argotote que adoro, se convirtió en Bebush, en mi marca. Los invito a ver a mi niña, que se llama María de Irizarry, y toda su carrera artística. Vamos contando en las redes todo lo que pasa y todo lo que hacemos. Y Salvador acaba de iniciar su cuenta en Instagram de arte. Él se llama Salvador de Irizarry. Como Salvador Dalí, seguro va a ser un gran artista. Ya lo veremos muy pronto. Con ese apoyo de padres que tiene, el niño va a llegar. Los dos van a llegar muy lejos. Gracias. Muchísimas gracias, Beatriz, por aceptar nuestra invitación. Encantada de tenerte acá. Sé que tu historia va a ser de inspiración para muchísimas otras. Gracias, Marcela. De nuevo, es un honor siempre estar aquí contigo. Gracias a todas por acompañarnos en este nuevo episodio de Inspiración Hispana. Ya ven, para la muestra un botón. Tú puedes ser la siguiente invitada a nuestro podcast. Si estás interesada, déjanos saber, envíanos un mensaje en las redes. Estamos en Instagram, como Inspiración Hispana. También estamos como Hispana Realizada en Facebook, Hispana Realizada. O incluso en mi Instagram personal, Marce Realizada. Bueno, gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo jueves en un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Gracias, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!